Mayor atención en los riesgos diversos a los alumnos, esa parte, incluir al padre en los procesos para que los padres también sean como aquellos que verdaderamente hacen partícipes o se hacen más interesantes en el proceso y aprendizaje de sus hijos, ya que ese es un tema que se ha venido trabajando por muchos tiempos, donde el padre ha estado un poco a la saga, pero se está impulsando todo un trabajo fuerte en las escuelas donde los padres verdaderamente hacen ese esfuerzo y los maestros están, de una forma colaborativa, impulsando esas mejoras. Pues el plan social educativo tiene muchas áreas en las cuales se están trabajando, pienso con toda la debida, diríamos, definición en cuanto a buscar la efectividad que se quiere, ¿verdad? Hay muchos programas que verdaderamente están dando sus resultados, sus frutos, ¿verdad? Desde luego hay pocos recursos, que son las debilidades con las que se cuenta, pero también las escuelas como Recursos Humanos, con sus maestros y las comunidades están haciendo mucha gestión en esos procesos y creemos que eso es saludable para la vida de la educación, que es lo que nosotros trabajamos. Gracias.